Me he encontrado con un vídeo de una mujer que protesta sobre el doble estándar de belleza entre hombres y mujeres en la pantalla. Así que os voy a poner el vídeo y a continuación comento. Hablemos del doble estándar físico que hay con respecto a los maridos y mujeres en las series. Hay millones de ejemplos que tenemos totalmente normalizados en los que hemos visto desde niños en series que el marido es un hombre con un físico corriente, sin embargo su mujer es un peguón. Porque claramente la presión estética que se ponen las mujeres es muchísimo más grande que la que se ponen los hombres. Vamos a poner de ejemplo a estos dos. En buena suerte Charlie, este es el padre, que es un hombre con un cuerpo corriente que se está quedando calvo, un señor normal. Y la madre es esta mujer que es espectacular en mi opinión y aún encima creo que tenía complejos con su físico a pesar de haber tenido tres hijos o no sé cuántos tienen ahora en la serie, tres o cuatro. El tío Phil y sus dos mujeres, Marge y Homer Simpson. Y yo personalmente amo a Jerry Russo de los magos de Beverly Place, pero es que, ¿cómo es su mujer? O sea, es que está, es que mirad que semejante señora, no hay ni punto de comparación físicamente. Y ahora os invito a intentar decirme una pareja de televisión en la que ella sea un físico normal y él sea espectacular. Porque la verdad es que a mí no se me ocurre ninguno. Voy a empezar por el final, contestando a su pregunta. Tiro simplemente de memoria. Porque vi el vídeo ayer, me puse a pensar y ya se me ocurrieron un montón de parejas. Pero seguro que si investigo un poco, pues aparecerían montones de ejemplos. Si os ocurre alguna pareja que no menciono, dejádmelo en comentarios. Voy a empezar por España, con la serie Yo soy Bea, que es la adaptación de Betty la Fea, un hombre muy atractivo que a lo largo de la serie está con mujeres muy guapas, incluso modelos. Y ella, pues, ni siquiera con el cambio final. De hecho, hubo bastante decepción por parte del público, ya que se comentaba que apenas había diferencia entre la Bea de toda la serie y la Bea final. Y además, estos dos actores fueron pareja en la vida real. De hecho, llegaron a casarse, pero luego se separaron. Continúo con una serie americana muy buena, Anatomía de Grey, al menos hasta la temporada 10 o por ahí, cuando ya empiezan a descarrilar y a rizar el rizo. Para mí se acabó la serie cuando se marchó Sandra Oh, que es el personaje de Christina. Para mí, el mejor personaje. Y en esta serie hay muy buen ejemplo, el de Miranda y su marido, cuyo nombre no recuerdo. Él es bombero, con cuerpo de bombero, y ella chiquitita y redondita. Y en esta serie hay otro ejemplo, el de la pareja Jackson y April. Él, un hombre especialmente guapo, destaca mucho por su aspecto. Además, es médico, cirujano, es decir, guapo e inteligente. Además, viene de familia con mucho dinero y encima su personaje es un tío muy majo. O sea, que lo tiene todo. Y se enamora locamente de April, que para mí es el peor personaje de la serie y encima no destaca en absoluto por su físico. A continuación, voy a hacer un pequeño spoiler de la película Espías, película que os recomiendo para pasar un buen rato porque es divertidísima. Y en esta película aparece Melissa McCarthy, que es una mujer obesa, con Jason Statham, que aunque no tiene pelo, es un buen ejemplo para los calvos, porque este hombre es deseado por millones de mujeres. Es considerado un hombre muy, muy, muy normativo. Y continúo con el que creo que es el mejor ejemplo de todos. Bridget Jones. Para este papel, René Selweger creo que engordó como 20 kilos. Pero ya no es solamente el sobrepeso. Es que este personaje fuma, bebe muchísimo alcohol, es inculta, no sabe estar, su casa la tiene hecha un desastre, una casa pequeñita y está todo manga por hombro, no sabe cocinar, su madre es una ordinaria y no solamente hay un personaje masculino normativo, es que hay dos que quieren estar con Bridget. El chico malo y el chico bueno. En la serie Chicas buenas, el personaje de Ruby, que es una mujer obesa, está casada con un policía. En El amor tiene dos caras, maravillosa película. Muy divertida además, súper recomendación. Jeff Bridges es profesor de universidad y sale con mujeres muy bellas. De hecho, al principio de la película aparece Elle Macpherson y tiene como una crisis diciendo que el deseo es lo que rompe las relaciones de pareja, que si se saca el deseo de la ecuación, las relaciones pueden ser duraderas y satisfactorias. Entonces busca a propósito una mujer hacia la que no sienta ningún deseo, que no le atraiga físicamente, con la que compartir su vida. Entonces conoce a Barbra Streisand, que es una mujer muy inteligente, divertida, carismática, también es profesora de universidad y no tiene un físico normativo. Tiene sobrepeso, la ropa muy ancha, no se arregla nada. Y ya no os cuento nada más de la película porque merece la pena verla. Tiene un final muy chulo. Sale en la película también Lauren Bacall y la canción del final de la película, con las imágenes de ellos, es una preciosidad. La canción está interpretada por Barbra Streisand y Brian Adams. La combinación de estas dos voces, la letra de la canción, la melodía, lo estoy pensando y se me está poniendo la piel de gallina. 50 sombras de Grey. El libro. La película es de lo peorcito que se ha hecho en la historia del cine. La banda sonora muy buena, eso sí, pero es que los personajes no se corresponden a los personajes del libro. Christian Grey se supone que es algo parecido a un dios. Pues, este actor es atractivo, pero está lejos de ser como un dios. Y Anastasia se supone que es una mujer que pasa totalmente desapercibida, no llama nada la atención físicamente. Y eligen a Dakota Johnson que destaca más que él físicamente. Otro ejemplo similar es el de Crepúsculo. En este caso, el personaje femenino está muy bien elegido porque es tal cual aparece en el libro. Pero Edward Cullen pues es que en el libro se supone que al convertirse en vampiro se convierte en un ser extremadamente bello. Ellos hacen muy buena pareja porque están en equilibrio. En el libro se supone que hay desequilibrio siendo él mucho más bello que ella. Alguien como tú comedia romántica de finales de los 90 el chico guapo del instituto que se enamora de la chica que pasa totalmente desapercibida en el instituto. Nunca me han besado de Drew Barrymore con el nombre de la película ya os hacéis una idea el personaje masculino muy atractivo que se enamora de la chica a la que nunca han besado. Y ahora viene la explicación de por qué en la pantalla vemos muchas menos parejas donde él destaca físicamente sobre ella pues porque refleja la realidad. ¿Y por qué ocurre esto? Pues porque las mujeres aunque también tenemos ojos le damos más importancia a otras cosas y los hombres le dan mucha importancia a la belleza y juventud. Por eso funciona la ecuación hombre maduro bien posicionado mujer joven y bella. Al revés no funciona en relación de pareja y no hace falta irse al extremo de señor de 250 años chica de 18 puede ser un hombre de 43 por ejemplo con una mujer de 26 pues esa ecuación funciona porque él le ofrece a ella lo que para ella es importante y ella le ofrece a él lo que para él es importante. Esto no quiere decir que ella esté hueca aquí igual es joven bella y además una magnífica mujer y cariñosa y dulce y todo fantástico inteligente culta bla 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 y él no hace falta que sea más mayor con dinero igual también es un hombre atractivo o al menos no es briatore ahora me gustaría señalar el cinismo e incoherencia de estas mujeres que se pasan la vida protestando por los cánones de belleza los estereotipos y dicen que la belleza es subjetiva pero luego sale esta mujer diciendo de forma muy determinante quién es un pibón y quién no lo es no lo es todo lo es es subjetiva